El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que sí hay comunicación constante sobre el caso de Ismael Zambada García El Mayo, luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declarara que a tres meses de su detención no han recibido un informe. En conferencia de prensa, desde la nueva sede de la embajada estadounidense en nuestro país, Ken Salazar hizo un recuento de las cartas de comunicación que ha habido entre funcionarios de ambos gobiernos. Durante la conferencia matutina de este martes, Gertz Manero cuestionó la colaboración de Estados Unidos, ya que hasta el momento no ha presentado detalles sobre el piloto y la aeronave, la cual tenía una matrícula clonada, en la que fue transportado Zambada. El diplomático estadounidense reiteró que las investigaciones tienen que seguir y consideró que la detención de El Mayo fue una victoria para los dos países, lo que refleja que hay un trabajo conjunto en el tema de seguridad.